Jaja, algo que nunca imaginé ver, un papel de baño flotando, un papel de baño mágico ¿Me estoy poniendo mucha fuerza? No se puede No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho La tercera parte de congelando objetos porque ustedes lo pidieron Ahora nos encontramos a menos 30 grados centígrados Es un frío inimaginable Pero no importa, tenemos que hacer esta tercera parte de congelando objetos En esta edición y tercer video, si no han visto los otros, se los vamos a dejar por aquí Primera parte y segunda parte Aquí nos dedicamos a congelar objetos, sin importar que tan loco esté Vamos a congelar objetos que todos ustedes pusieron en los comentarios Los que fueron más votados, los que tuvieron más likes y los que más interesantes creo que son Entonces sin más vueltas al asunto, empezamos Ya decidimos ponernos los guantes porque no queremos pasar molestia Yo conozco personas que se han quemado con el frío Pero recuerden, esta es la vida diaria en Canadá durante el invierno Vámonos con el primer objeto Una sandía Habían muchos comentarios que querían que congeláramos una sandía No entiendo por qué Eran muchas personas y aquí vamos a ponerlo a prueba Ya saben, el procedimiento es sencillo Simplemente lo vamos a dejar sobre la nieve durante 24 horas para ver los resultados Recuerden que tenemos cerca de 50 centímetros de nieve Entonces es probable que esta sandía se hunda Vamos a comprobarlo Y nos vemos en 24 horas 24 horas después todavía nevó más Y perdí la sandía pero seguramente es este hoyo Uh, sí A primera vista podemos notar que el cambio de color está mucho más oscura Notamos que está bien dura, la vamos a dejar caer Súper dura 24 horas a menos 30 grados centígrados Sin duda que se congeló Aquí tenemos una herramienta, un cuchillito Y vamos a intentar cortarlo Le estoy poniendo mucha fuerza No se puede Vamos a picarlo Y sí, ahí sí logramos atravesarlo Está un poco suave, está un poco blando por el centro Por fuera ya les digo yo que está súper duro Si el caparazón hace una forma de aislante Vean, salió una gota de líquido de la zanahoria De la zanahoria Probablemente no esté congelado por el centro Ya que recordemos que la cáscara de la sandía es gruesa Entonces puede funcionar como aislante A pesar de los menos 30 grados centígrados Vean, ya hay una prueba de que no está totalmente congelado Vamos a cortarlos Y regresamos Ya les dije que no sabía por qué ustedes me podían congelar una sandía Vean, está interesante Al fin de cuentas está interesante Ya la logramos cortar Es blando por el dentro Y no considero que esté congelado Vean, podemos rasgar Ni siquiera es tan gruesa la corteza Y no se congeló Impresionante de verdad Wow, no sé por qué Yo de verdad esperaba que estuviera congelado Pero Sin duda la parte de la corteza está totalmente congelada Pero el interior no Considero que si lo dejamos cortado así Se podría congelar más fácil Esperen, ¿saben qué? Tenemos que comernos esta sandía Entonces ahorita regresamos 34 horas después de congelada la sandía Esos son los resultados Prácticamente ninguno Está un poco fría Yo creo que se va a conservar un poco más Pero es todo Yo ni siquiera me quise quitar la pijama Porque es muy temprano y hace frío Así que ya saben Estamos leyendo todos sus comentarios Y esta sandía Vaya que me la pidieron Momente para que congelemos cosas más raras aún Así nos vamos al siguiente objeto Papel de baño En la parte 1 lo congelamos Pero simplemente lo mojamos Ahora vamos a tratar de darle una forma Con esta estructura vamos a rociarle agua Para que después de quitarle esta estructura El papel desafíe las leyes de la fisica y de la gravedad Y flote Entonces vamos allá Ya tenemos nuestro papel de baño en posición Y lo único que queda es rociarlo Ah se congeló No sale agua porque está congelado No puede ser Solucionamos el problema Y es momento de rociarlo Recordemos que es importante darle una forma No se lo rompió Por un demonio Lo que faltaba Es difícil ¿Saben qué? Lo voy a arreglar Y ahorita nos vemos Ok así está la situación Está siendo un poco difícil Porque se pega contra el metal Y se rompe O el agua vence El peso de las hojas Y hace que se rompa Tengo un problema Bueno tengo dos problemas ¿Vale? Bueno tengo muchos problemas Entonces lo estamos haciendo muy tranquilamente Rociamos El agua se congela Esperamos Y otra vez Otra vez así De a poco en poco Ya está lo suficiente mojado Simplemente tenemos que quitar la estructura Y nos vemos en unos 15 minutos Unos momentos después 15 minutos Y este es el estado del papel de baño Está bien congelado Fue mucho más rápido Que los episodios pasados De congelando objetos Vamos a quitarle la estructura Para ver si desafía Y logramos el objetivo Música de suspenso Por favor ¿Y qué creen que pasó? Vean nada más Algo que nunca imaginé Ver un papel de baño flotando Un papel de baño mágico Impresionante Todo el frío que pasé Vale la pena en este momento Vamos a estar leyendo Todos sus comentarios Esta fue la idea De un suscriptor En lo personal Mi favorito Vean Se ve muy cool Se ve muy coqueto Y el cuarto video Igual va a estar inspirado En las ideas de todos ustedes El tercer objeto Una bufanda Vamos a mojarla Y darle una forma divertida Para que desafíe Las leyes de la gravedad Ya saben que aquí nos gusta Hacer todo ese tipo de cosas Posteriormente Una vez que esté congelada Voy a tratar de ponérmela Y que tenga una forma divertida Extraordinaria Y fuera de lo normal Aquí tenemos el agua La responsable De hacer que todas las cosas Se congelen Vamos a meter Esta bufandita Nos quitamos los guantes Nos estamos sacrificando Por la causa Pero claro que lo vale Recuerden Todo se logra Con paciencia Y constancia Ya que nos aseguramos Que está completamente Empapada Al momento de sacarla Ya se empieza a congelar Así que tenemos que darle Una forma rápido Listo Está en posición La idea es meter Mi cabeza por ahí Y que la bufanda Mantenga esta forma A pesar de la gravedad Vean mis dedos Están totalmente rojos Mojados Y con el frío Mejor nos vemos En unos 30 minutos Unos minutos Regresamos Tenemos la bufanda Y parece que ya está Totalmente congelada Procedemos a ponérmela En el cuello Me va a dar frío Pero espero que el resultado Sea muy bueno Estamos quitando la nieve Hicimos unos pequeños cambios Porque queríamos Ay ya se rompió Creo que escurrió el agua Y no se pudo congelar Porque No Ya se le cayó una ala Se le rompió una patita Y su patita Está frío Tuvimos unos errores técnicos Pero ya está aquí En mi cabeza En mi cuello Me estoy congelando No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Le doy un 1 de 10 No es cierto Creo que se ve bien Y le damos un 8 Ya no hijo No te creo Les tengo que confesar Que estoy entrando Y saliendo Entrando Y saliendo Y saliendo De la casa Porque el frío Es insoportable Pero vale mucho la pena Por ver estos resultados El cuarto Y último objeto Burbujas de jabón Estas burbujas Se tienen que congelar Instantáneamente Porque como todos sabemos Duran nada más Como 10 15 segundos Con su forma Y después Explotan Ok Tenemos Algunas burbujas De jabón Y también Mezclé un poco De jabón Para trases En un plato Y ver cuál De estos dos Funciona Lo que necesitamos También es un poco De tiempo Para que se pueda congelar Yo creo que esta En el plato Es un poco más óptimo Porque la burbuja Va a permanecer Y estas simplemente Van a estar en el aire Y no creo que se congelen Tan 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 rápido Pero pues es hora De ponerlo a prueba Tenemos que darnos prisas Si no la botella Se va a congelar Bueno esta permaneció Se congeló Pero se fue ahí adentro Está congelada Esa si se congeló Segundo intento Nuevamente tomamos Jabón abundante Y procedemos A soplar No La nieve lo derrite Vamos a intentar Una última vez Tercera vez Eso La soplamos Y la vamos a mantener ahí A ver si logramos Que se congele Explotó Mientras hacíamos La prueba Con las burbujas reales Se nos empezó A congelar El plato con jabón Pero Tenemos que apurarnos Vamos a intentar hacerlo Yo le tengo más confianza A esto Creo que se va a poder apreciar Un poco mejor Además que tenemos El sol de frente Vamos allá Se congela instantáneamente Vean Ya Está totalmente congelada Prácticamente Es una burbuja Que nunca se va a romper A menos que la toques Debe ser muy frágil Y si podemos Les voy a mostrar Se pueden ver Algunas formas De copos de nieve Se ve padrísimo Vamos a tocarla Con los dedos Vamos a quitarme Los guantes Y ¿Qué se siente? Es la primera vez Que lo hago ¿Ven? No se rompe Pero sí Le hice un hoyo El calor de mi mano Hizo que se derritiera Otro aquí Lo vamos a tocar Ven que lo delgado Que es Wow Impresionante Recuerden O sea 30 grados centígrados No es cualquier cosa Vamos a hacerlo Una última vez Más de cerca Para que lo puedan apreciar Hasta aquí el video de hoy Recuerden que Todos los objetos Congelados De esta tercera parte Fueron idea De todos ustedes A mí me encantó Me divierte mucho Es un poco difícil Pero vale mucho la pena El invierno Aquí en Canadá Durará por lo menos Otros dos meses Entonces tenemos Otros dos meses Para divertirnos Y hacer objetos Que desafíen Las leyes de la gravedad Y la física Ya saben amigos Si les gustó el video No olviden darle Una likeada Una compartida Una Una Verla de nuevo Verla dos meses Verla tres veces Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego